La ministra Alicia Puchetá de Correa, en representación de la Corte Suprema de Justicia, encabezó varias reuniones con el fin de analizar y proponer soluciones para los casos de medidas cautelares solicitada ante jueces de la niñez y la adolescencia para la internación de niños en sanatorios privados. De las reuniones formaron parte el Procurador General de la República, Roberto Moreno, además de representante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de la Asociación de Hospitales y Sanatorios Privados, Magistrado de la Niñez y Penal Adolescente. Los representantes de los diferentes estamentos concordaron que la regulación de las instituciones públicas y privadas se realizará a través de un protocolo que permitirá tener una respuesta rápida a situaciones de urgencia. Las reuniones se realizaron en el Palacio de Justicia de Asunción y en la Procuraduría General de la República, respectivamente.